Muy bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan y en especial a nuestro entrevistado de cada semana, César Vidal. Muy bienvenido, César. Muy bien hallado, Pedro, porque además hoy es un día que se pueden dar buenas noticias, que es algo que se agradece mucho en términos generales y me estoy refiriendo a las elecciones de Paraguay. En efecto, ese es el tema al que vamos a ir. Como tú bien dices, no estamos acostumbrados a que ocurran buenas noticias. Ayer, domingo, se celebraron las elecciones presidenciales y aunque se auguraba, según las encuestas, unos resultados muy al límite, la realidad es que al final Santiago Peña ganó, del Partido Colorado, ganó prácticamente casi doblando los votos de Fraín Alegre, que era una coalición de centro-izquierda. ¿Esto era inesperado por las encuestas o las encuestas eran como a veces pasan una especie de inducción al voto de los ciudadanos? Pues mira, yo creo que las encuestas quizá no andaban tan distanciadas, aunque a lo mejor estaban un poco condimentadas, pero yo creo que fundamentalmente esto es el producto de que los paraguayos han decidido responder con dignidad y con decencia y con patriotismo a las presiones de la administración Biden y, en especial, al embajador Mac Ousfield, que es el embajador de Estados Unidos en el Paraguay. Para que la gente nos entienda, Paraguay es un país que ha rechazado de manera aplastantemente mayoritaria la agenda globalista, incluido, pues por supuesto, la legalización del aborto, del matrimonio homosexual o la adopción de niños por parejas homosexuales, y que además es un país muy celoso de sus riquezas naturales, que es la parte económica de la agenda globalista, es decir, de paso que los empujamos al aborto y a la homosexualidad, saqueamos todo lo que podamos de lo que ustedes tienen. Incluso en el caso de Paraguay, la Constitución paraguaya, desde el año 92, limita el matrimonio y las parejas de hecho a un hombre y una mujer. Es decir, dos hombres o dos mujeres, por supuesto, no tienen acceso al matrimonio, pero tampoco pueden ser parejas de hecho. En un intento de cambiar esta situación, porque la sociedad paraguaya, en términos generales, es una sociedad bastante conservadora, hay un peso, además, bastante grande de los evangélicos, y por cierto, además, no me quiero desviar del tema, pero la verdad es que con consecuencias enormemente positivas, por ejemplo, los menonitas son una denominación cuya renta per cápita es ocho veces la del paraguayo medio, y no lo es porque originalmente sea gente rica o porque tiene apoyo internacional o cosas por el estilo, sino porque es gente muy laboriosa, muy trabajadora y muy de vivir los principios de la reforma, y eso ha verdaderamente catapultado su economía en el Paraguay. Pero volviendo al tema, el embajador Oostfield, que es el embajador que envía Biden a Paraguay, es un conocidísimo homosexual americano, llegó con su marido. Bueno, esto indicaría como mínimo una falta de tacto muy grande a la hora de enviar a un representante diplomático al Paraguay, pero es que al mismo tiempo, desde el principio, se dedicó a realizar una política injerencista de apoyo público al lobby gay, de recibir a los dirigentes gays en la embajada, de insistir en sus declaraciones públicas en su condición de homosexual, de ir en las marchas de homosexuales, y luego de tener una coletilla que la gente en Paraguay se la toma a risa desde hace mucho tiempo, porque la coletilla preferida de Oostfield era mi marido y yo. Oostfield ha sido un personaje que ha llegado dentro del injerencismo en Paraguay a conductas absolutamente inaceptables. Es decir, en un momento determinado, en el mes de agosto, pues en contra de la propia legalidad americana, que no permite que un embajador se dedique a señalar penalmente a nadie. En todo caso, habrá un departamento de justicia en Estados Unidos que puede decir, pues mire usted, el ciudadano de este país lo estamos investigando porque es un delincuente, por blanqueo de dinero, por narcotráfico, por lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces, el pasado mes de agosto, la embajada de Estados Unidos decidió designar como significativamente corruptos a políticos del Partido Colorado, que es el partido que ha gobernado más tiempo en el Paraguay, en la idea de que efectivamente, finalmente, las elecciones las iba a ganar Alegre y, por lo tanto, Alegre iba a abrir la puerta totalmente a la agenda globalista. Esta es la historia que hay. Por supuesto, hubo gente que protestó ante esta injerencia intolerable, no solo paraguayos, sino expertos internacionales. Por ejemplo, Michael Goldbees, que es un profesor de ciencias políticas en Minnesota y que, además, tiene el premio a la excelencia de la Escuela Superior de Guerra de Bogotá y que ha trabajado para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, es decir, algo de relaciones con otros países tiene, pues bueno, dijo que aquello era un disparate, que el Departamento de Estado no tenía potestad para hacer esto y que, además, ganas de enemistarse con un país como el Paraguay, pues que es mayoritariamente conservador y que todo el mundo lo sabe y que, además, es un aliado de Estados Unidos y que siempre ha sido proamericano y que no tenía ninguna razón que efectivamente presionaran para tragarse la agenda globalista a los paraguayos. Al final, yo creo, sinceramente, que aquí lo que ha habido es una reacción meramente patriótica, como ha pasado con otras injerencias intolerables de la diplomacia norteamericana en países de Hispanoamérica en momentos concretos, ¿no? Y que, al final, los paraguayos han dicho, bueno, vamos a votar en la idea de que no nos impongan una agenda globalista que nos repugna y en la idea de que, oiga, con lo que hay que hacer en el Paraguay ya lo decidiremos los ciudadanos paraguayos, ¿no? No el embajador homosexual que, con una muestra absoluta de desprecio por las reglas de la diplomacia, nos ha enviado la administración Biden. Y yo creo que esa es fundamentalmente la explicación. Es decir, Paraguay aquí lo que ha defendido ha sido la independencia, la libertad y la soberanía y lo ha hecho votando a la fuerza que le parece que tiene posibilidad de mantener eso, porque los otros, evidentemente, no lo iban a hacer. Sí, en cuanto a esas posibilidades de que lo mantengan, como hemos hablado otras veces, desgraciadamente las presiones internacionales a veces son chantajes económicos, otras declaraciones, documentos de la OEA intentan forzar que un gobierno lleve adelante políticas con las que no estaba previamente de acuerdo. ¿Crees que el Partido Colorado y el gobierno de Santiago Peña va a poder resistir estos embates que seguramente se van a producir ahora? Bueno, yo creo que en su momento ya hubo señales de resquebrajamiento en el Partido Colorado en el sentido de hablar a favor de la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Pero en estos momentos, si vista la respuesta de la población de Paraguay, yo creo que va a tener que tantearse mucho la ropa para cambiar esa posición, porque evidentemente la mayoría de los paraguayos no está por ahí. E insisto, ya no solamente es la cuestión del aborto, del matrimonio homosexual, o de la adopción de niños por parejas homosexuales, o de la despenalización de las relaciones sexuales con niños, que es algo que en estos momentos ya de manera abierta se está diciendo, sino que también es una cuestión de defender las riquezas naturales del Paraguay. Es decir, la agenda globalista ha ido entrando, por ejemplo, en Hispanoamérica, sobre la base de, bueno, estamos defendiendo la sociedad inclusiva, etcétera, 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 pero luego detrás tenía otra cosa evidente, que es una sociedad que ya está atenazada, que ya está rendida, que ya está amodorrada, que ya está anestesiada, va a ser una sociedad a la que vamos a robar a manos llenas. Y esto ya se está produciendo en otros países del mundo. Es decir, esa sociedad está donde está y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es que la vamos a robar, pero totalmente a manos llenas. Esa es la historia fundamental que existe en estos momentos. No hay otra cosa. Yo creo que mientras la sociedad paraguaya siga intentando defender la libertad, la soberanía, la independencia, pero también sus propias riquezas naturales, el gobierno no va a dar pasos en el sentido de rendirse. Y sobre todo yo quisiera insistir en que aquí se ha producido una repetición de una estupidez muy parecida que cometió la diplomacia americana durante la Guerra Fría en el año 1946 en Argentina. Hay un ejemplo muy conocido en el que el embajador americano en Argentina, en el año 46, que se llamaba Braden, pues intentó enfrentarse con Perón. Y Perón se presentaba entonces a las elecciones y Braden, pues creó una coalición de fuerzas para que le dieran el tantarantán electoral a Perón y efectivamente se impusiera un gobierno que le gustaba más a la administración Truman en Estados Unidos, por cierto, también del Partido Demócrata. La reacción de los argentinos, y yo creo que la de los paraguayos ha sido ahora muy parecida, es que claro, si hay que elegir entre Braden y Perón, pues elegimos a Perón, que por lo menos es argentino, y ganó las elecciones de una manera muy holgada y con mucha soltura, pues fundamentalmente porque los argentinos estaban defendiendo su independencia nacional. Y ahora sucede lo mismo, claro, si hay que elegir entre Ousfield o el que sea del Partido Colorado, que parece ser que es el objetivo de Ousfield, efectivamente liquidar la posibilidad de que ganen las elecciones el Partido Colorado y que se imponga una alternativa que se va a tragar la ideología de género, evidentemente los paraguayos han votado en contra de Ousfield de manera clarísima, y yo lo comprendo, porque si hubiera sido paraguayo jamás hubiera votado una candidatura que es apoyada directamente por un embajador extranjero que quiere envenenar a mi país. O sea, si es que es algo absolutamente natural y es una respuesta de dignidad total y absoluta. O sea, a mí eso me parece que es muy claro. Ahora, que nos hagamos idea de cómo debe estar Ousfield en estos momentos, me imagino que también su marido, bueno, pues ya ha mandado un telegrama de felicitación al ganador de las elecciones diciendo que espera que podamos seguir trabajando juntos para tener una sociedad más inclusiva. En fin, ya cualquiera que se dé cuenta. Es decir, Ousfield ha decidido que va a seguir practicando una injerencia absolutamente intolerable en el Paraguay y que lo va a intentar también malos en el futuro. Dabas antes el peso evangélico del voto y también en la economía, sobre todo los menonitas, que es verdad que son una población importante de Paraguay y además son emprendedores y trabajadores totalmente en línea con lo que es la ética del trabajo, protestantes. Quizás también esto es una línea a seguir en el resto de países que muchos evangélicos van por la línea de la presencia política, de la cantidad de votos en cuanto a número. Y lo hemos comentado otra vez, es muy importante el estar involucrado en la sociedad y ser un peso social, pero por méritos propios, en el sentido de por lo que se está aportando y por lo que realmente se está construyendo dentro de cada nación. Creo que hay un elemento muy importante y me alegro de que lo haya sacado a colación. Vamos a ver. Yo creo que uno de los problemas, y creo que es un problema serio, del mundo evangélico en Hispanoamérica es que es un mundo que mayoritariamente ha salido de la Iglesia Católica, pero no siempre determinados hábitos y atavismos de la Iglesia Católica han salido de ese mundo. Es decir, esta persona salió de la Iglesia Católica, conoció al Señor, conoció a la Biblia, esto es correcto, pero en muchos casos la Iglesia Católica no ha terminado de salir completamente de él. Y hay elementos, como la ética del trabajo, por ejemplo, tú estás mencionando, que es algo típicamente bíblico y protestante, muy contrapuesto al mundo católico, que en muchos casos esos valores, que son valores que están en la Biblia y que recuperó la Reforma, sin embargo ese mundo evangélico hispanoamericano en muchas ocasiones no ha terminado de incorporarlos, entre otras razones por la propia manera en que llegó el Evangelio a algunos de esos países. Hay que diferenciar mucho unos países de otros, pero es así. ¿Qué pasa en el caso de Paraguay? Pues que en el caso de Paraguay siempre ha habido una población evangélica que no procedía de la Iglesia Católica. Y entonces esa contaminación terrible, que ha causado un daño espantoso a las naciones europeas de la contrarreforma, como España, o como Portugal, o como Italia, pero que ha causado un daño devastador en Hispanoamérica, no se ha producido en ese sector de la sociedad. Porque es gente que en un momento determinado llega al Paraguay porque hay posibilidades, pero es gente que ya tiene esa mentalidad de la Biblia, de lo que es el trabajo, de lo que es la veracidad, de lo que es la educación, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, es gente que desde el principio no tiene que descubrir eso, ya lo lleva a incorporar. Y claro, eso tiene unas consecuencias tremendas. Claro, hagamos una proyección de lo que esto significaría para Hispanoamérica. Es decir, si el caso del Paraguay como tal lo tomamos y lo proyectamos, esto significaría que Hispanoamérica, si asumiera esos valores bíblicos que recuperó la reforma, pues podría con facilidad tener una renta per cápita ocho veces superior a la que tiene. Sus hijos no tendrían que verse catapultados fuera del país en dirección a los Estados Unidos o en dirección a Europa u otros sitios, sino que serían países muy prósperos, serían países que funcionarían muy bien, serían naciones totalmente distintas. Y yo creo que cualquiera que estudie a los Menonitas, que es una denominación evangélica en el Paraguay, se da cuenta de ello. No porque sea gente que vive en el lujo y todo lo demás. Yo los conozco, es gente además, por definición, bastante frugal, bastante sencilla en su forma de vida, pero claro, es gente muy trabajadora, con una visión de emprender tremenda, con una apuesta en realidad de lo que son los principios que aparecen en la Biblia y que recuperó la reforma. Y claro, eso ha generado una riqueza y un bienestar espectacular que podría ser el del Paraguay si Paraguay fuera en esa dirección, que desgraciadamente no va, pero podría ser. Y quien dice Paraguay, pues te dice Bolivia, y te dice Perú, y te dice Argentina, y te dice México. Yo creo que ese es un elemento tremendamente importante y además que se ha estudiado sociológicamente y se ve que hay una diferencia abismal. Esa diferencia yo no solo la he visto en Paraguay. Yo recuerdo que una experiencia que a mí me marcó hace muchos años, o sea, en los años 80, si no recuerdo mal, a finales de los 80, fue en un viaje al Salvador donde iba por carretera e iba pasando por todos los pueblos bastante pobres y miserables y sucios que me iba encontrando, íbamos buscando una colonia menonita y supimos inmediatamente cuál era la colonia menonita en cuanto que llegamos delante. Porque aquello era limpio, era ordenado, se veía el trabajo bien hecho. Entonces, claro, al final de determinadas circunstancias derivan determinadas situaciones. Lo que no puedes pretender es que determinadas situaciones deriven de otro tipo de circunstancias. Y yo creo que en el caso de Paraguay se ve con mucha claridad, pero cualquiera que hiciera un análisis de esta situación se daría cuenta inmediatamente. Incluso, y es un fenómeno también muy claro, aquella gente que ha experimentado una conversión ni se ha integrado en iglesias evangélicas, en general su situación económica ha mejorado porque han adquirido otros hábitos y porque también han abandonado hábitos que tenían antes. Y eso es algo que se podría analizar desde México hasta la Tierra del Fuego y veríamos que es así. Lo que pasa es que podría ser muchísimo mayor. Y el problema es que a veces los dirigentes evangélicos de manera comprensible pero no deseable pues seguían más por los patrones de cómo la Iglesia Católica ha actuado en sus países sin darse cuenta de que seguir por ese camino pues es condenar a sus países a no salir de determinadas situaciones. Mientras que en el caso de aquellos que tienen un punto de referencia fuera de la Iglesia Católica porque nunca estuvo dentro de ellos eso ha funcionado de una manera espectacularmente mejor. Los menonitas no tienen que yo sepa es más, creo que además serían contrarios a ello congresistas, senadores, etcétera, etcétera. Pero la manera en que han mejorado la sociedad del Paraguay yo creo que ahora sería muy difícil encontrar otra denominación, otro grupo que haya contribuido más al bienestar de su país que lo que pueden ser los menonitas paraguayos. Y sería aquello de viejo Jesús por sus frutos los conoceréis no por sus cifras, por sus números, ¿no? Totalmente, ni por sus cifras, ni por sus números ni porque comen con pilato a menudo. Exactamente. Bueno, ya no sé si quieres añadir algo más resumir o lo que tú consideres conveniente. Yo creo que ayer fue un día de mucha alegría. Yo creo que además de ser un día de mucha alegría es uno de esos días de esperanza de que efectivamente cuando una sociedad se moviliza claro que puedes parar toda esta situación. Y como yo suelo terminar mis editoriales a diario en La Voz, bueno, lo que pasa es que los poderosos a veces parecen gigantes pero es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie, ¿no? Yo creo que la sociedad de Paraguay se puso en pie este fin de semana y al final, pues los poderosos aunque fueran el embajador de la primera potencia del mundo desde luego no se impusieron. Nos congratulamos contigo y saludamos a todo el pueblo paraguayo deseándoles que recogen el fruto de esta adicción y muchas gracias César Vidal por estar con nosotros y también a ustedes por acompañarnos se despide Pedro Tarqui deseando como siempre que Dios les bendiga.